bienvenido a otro capítulo más de RK Sport News señoras y señores regresamos a nuestras entrevistas a nuestros podcast hoy tengo a mi socio Ismael Ortiz con nosotros quien siempre va a estar con nosotros en los podcast y señoras y señores una gran leyenda de la natación centroamericana para mí es un honor y un placer tener al medallista centroamericano medallista panamericano Luis Martínez de Guatemala Luis bienvenido hola qué tal buenas tardes buenas noches como siempre estar aquí estar aquí con ustedes y ya listo para cualquier cosa que pueda ayudar y responder cualquier pregunta que tenga eso en verdad lo sé porque tú eres te has portado bien con con durante la pandemia que fue algo totalmente difícil motivar a los nadores centroamericanos que la pasamos yo siento que la pasamos más duro que los demás no no sé me imagino en pues obviamente tuve la bendición de no estar en centroamérica pero puedo decirles por mi familia verdad que obviamente vive en Guatemala así una situación complicada verdad este último año no ha sido difícil no ha sido fácil definitivamente ok y te pregunto ya que hablaste de tu familia ahora mismo cómo está la situación en Guatemala porque te explico acá en Dominicana no sé si en Panamá está la misma situación por lo menos aquí en Dominicana volvemos con 45 días y un toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana no hay lugares abiertos para beber o sea tú termina de trabajar y para tu casa sí no sé exactamente cómo estará en Guatemala lo del toque de queda hace unas semanas que ya no estoy o sea bien familiarizado con eso pero sí estoy familiarizado con lo de la pandemia verdad mis papás me mantienen al tanto está difícil lo de la vacuna en Guatemala muy poca muy mala organización por así decirlo y ahorita se están contagiando muchas personas hemos tenido unos sustitos familiares por ahí por lo de la pandemia entonces así ha sido bastante difícil mira te quería preguntar para entrar en tema en detalle en detalle olimpiada olimpiada se puede se puede que se siente haber logrado la marca con tan tan rápido o con tanto tiempo de anticipación porque tú lo hiciste creo que fue en los Panamericanos la hice de antes de hecho de los Panamericanos la en Canadá en abril del dos mil diecinueve entonces yo creo que eso me dio bastante confianza y pero más que el tiempo pienso yo me obligó a a pensar en cómo voy a ser consistente con este tiempo verdad alcancé mi marca A esto que la aceptaba Juegos Olímpicos eso lleva una una gran responsabilidad verdad el mantenerme en ese nivel especialmente porque faltaban dos años verdad con la pandemia para para yo competir en los Juegos Olímpicos entonces eso me ha obligado a mí a mantenerme a cierto nivel y gracias a Dios lo he logrado pero si ha sido como tú dices es una responsabilidad verdad haber conseguido eso con tanto tiempo de anticipación mira y cómo 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 ha sido ese entrenamiento después de la pandemia pues la verdad es que pienso que ha habido mucha improvisación verdad no sólo de mi parte sino de parte de los entrenadores porque hacía lo hemos tenido que hacer verdad de o sea se piensa que aquí en Estados Unidos estuvo fácil pero la verdad es que no había muchas reglas hay mucha burocracia con lo de la la nc doble a que es con todas las reglas estas colegiales en el lugar donde yo entreno entonces nuestros horarios por ejemplo habían veces donde nadamos de 8 a 10 y de 1 a 3 o de 9 a 11 y de 1 a 3 o sea muy poca recuperación y yo creo que eso nos afectó bastante al principio del del año estábamos sobrecargados no por el entrenamiento sino por la falta de recuperación entre los entrenos porque eso esas fueron las cartas que se me dieron nosotros tenemos que ver qué hacíamos verdad pero poco a poco fuimos aprendiendo cómo cómo manejar eso y yo creo que que me he vuelto una persona bastante madura en términos de mi de mi de mi entrenamiento verdad conozco mi cuerpo a un nivel al que no conocía mi cuerpo antes verdad yo sé lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer y por qué entonces como le digo yo creo que el entrenamiento ha sido en de ciertas maneras no tan diferente a lo que he hecho antes pero de otras maneras eh casi que un riesgo verdad yo ahorita tocan los juegos pero cada competencia estoy arriesgando algo digo este año no es este año es distinto verdad tengo que probar algo distinto tengo que cambiar esto y hasta ahora no ha funcionado pero siempre se corre el riesgo de que sea algo erróneo verdad pero pero así así nos toca hablándome un poco de eso de eso que 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 es como una experimentación de lo que me cuentas eh la mente no te ha llegado como a meter dudas en la cabeza mientras mientras pasaba todo esto y si si tuviste dudas cómo las enfrentaste si no definitivamente tuve bastantes dudas eh yo pienso que las dudas muchas veces vienen eh por falta de comunicación entre los atletas y los entrenadores verdad y yo pienso de que nosotros no nos estábamos comunicando bien con ellos al principio y ellos con nosotros porque ellos tenían sus propias responsabilidades con el equipo verdad y lamentablemente por el covid estaban muy distanciados el equipo profesional con el equipo de la universidad yo creo que eso creó bastante eh mis como descomunicación entre los dos yo creo que al principio de la temporada aunque estábamos nadando bien yo creo que mentalmente no estábamos en el lugar donde queríamos estar verdad y eso trae dudas eso trae problemas eso trae un montón de cosas pero lo importante fue que la manera como reaccionamos para responder eh eh tu pregunta de cómo logramos sobresalir de eso fue lo que harías en cualquier lugar en cualquier trabajo de cualquier compañía es sentarte a hablar verdad y lo hablamos entre nosotros y lo hablamos con los entrenadores y formulamos un plan eh para hacer cambios y no solo puede ser eso era cualquier cosa que nos estuviera dando alguna duda en términos de nuestra preparación y y desde ese entonces hemos mejorado muchísimo verdad eh eh puede que el tiempo no se vea todavía porque todavía no hemos hecho el taper y eso es en un mes verdad pero no quiero saber el taper dios yo no pero entonces ni yo pero pero eso puede cambiar también verdad el taper puede ser como muy bueno puede ser más o menos verdad pero eso es algo a lo que nosotros estamos preparados mental y físicamente verdad hacer lo que podamos hacer con lo que tenemos verdad y eso es lo más importante es como dicen no es hacerlo una vez bien sino aprenderlo a nunca hacerlo mal verdad wow que palabra mira para y dinos para esas personas que que no saben dónde tú estás ahora mismo no puedes decir el estado y el equipo que estás nadando si claro yo desde el 2015 estoy en en Auburn Alabama que es un pueblito en el estado de Alabama y hasta el 2018 formé parte del equipo eh del universitario de la universidad de Auburn y desde el 2018 desde de agosto de 2018 hasta el presente soy parte del equipo profesional es decir ya no represento a la me represento a mi mismo y a mi país pero entreno con la universidad Okay, okay, Aburn Alabama tratando de regresar los de Aburn esos eran unos caballos en mis tiempos de Frederic Busquets Dios mío eran pesados en ese tiempo era Dave Jordan estaba allá también, que ahora está gran entrenador el entrenador ahora jefe era uno de los de ese entonces que se llamaba Ryan era uno de esos que competían con Fred, es parte del relevo con Busquets y todo eso, aquí anda ahora ya como entrenador, es una persona bastante educada muy buena claro mira, ¿qué significado tuvo para ti el 2020? ¿el 2020? sí yo creo que fue un año en el que probablemente al principio del año, tal vez no estaban en la mejor estado mental, por así decirlo porque a mí me molestó mucho, me lastimó mucho lo de la cancelación de los juegos, pero yo creo que si aprendí algo es que no todo todo es natación ¿verdad? no todo en la vida es natación ni me voy a pase lo que pase yo no voy a yo tengo una vida completamente separada afuera de la natación que ustedes me conocen como nadador ¿verdad? pero yo tengo una vida completamente fuera de la natación yo muy rara vez quiero hablar de natación afuera de la natación ¿verdad? tengo tengo mi familia tengo mis amigos ¿verdad? o sea a mí no me gusta hablar de la natación afuera de la natación porque yo soy sí, yo soy la natación es algo que nada más que yo hago porque es mi pasión ¿verdad? entonces yo creo para responder tu pregunta yo creo que para mí significó un año en el que maduré muchísimo como persona y como atleta ¿verdad? y me di cuenta que yo estoy haciendo esto porque yo lo quiero hacer ¿verdad? en cualquier momento yo puedo decir aquí estuvo y se acabó entonces no tengo por qué martirizarme ni ser extremadamente exigente conmigo mismo porque al final del día no es tan importante ¿verdad? hay cosas más importantes en la vida que 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 esto que hacemos aunque obviamente es importante entonces yo para responder tu pregunta sí es significa un año de madurez hey Luis ya que yo no te conozco en persona a mí me gustaría invitarte a Panamá cuando quieras cuando se acabe esto cuando se acabe esto y regresemos en la Olimpiada y toda la cosa me gustaría que vinieras por acá yo tendría un gusto nadamos un poco vivimos un poco creo que eres una mente brillante en lo que haces creo que eres muy maduro deportivamente o sea eres muy muy talentoso y yo me gustaría que la gente de Panamá se llenara un poco de lo que tú tienes ¿no? de ese de ese de ese compromiso de con con el que hablas que yo prácticamente aprendo muchas cosas de vos siendo mucho menor que yo que gracias pero mucho menor yo creo pero pero siguiendo lo que lo que tú estás diciendo sí a mí me gustaría y la verdad de que estoy trabajando en un proyecto del que todavía no te puedo decir pero en algún momento después de los de los juegos te aseguro vas a ser una de las primeras personas a las que voy a contactar para esto porque no te puedo decir mucho porque la no 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 dejémoslo así pero va va en estas va en este rumbo ¿verdad? a mí de verdad me gustaría que las personas en Centroamérica y yo no digo esto porque yo pienso que que yo sea el mejor o esto o lo otro sino porque siento que he visto tantas personas que sí son las mejores en lo que hacen ¿verdad? que he aprendido un poco de de todos y creo que como tú dices me interesa que las personas en Centroamérica escuchen esto ¿verdad? porque el talento lo hay es cierto hay obstáculos pero en verdad en Centroamérica hay gente muy calentosa y muy brillante en lo que hace solo hace falta a ese eso a lo que no se le puede poner palabra que dices tú esa motivación ese ajá ese ese empuje eso claro yo tengo la piel erizada en estos momentos yo no sé tu calazo yo lo estoy escuchando yo lo estoy escuchando y me quedo sin palabras porque yo sí soy más viejo igual que Isma un poco más viejo que yo pero yo sí más viejo que todo pero yo digo con tan corta edad como habla y como quiere que la natación centroamericana y del Caribe pueda avanzar porque igual que tú yo sé que hay talento sí claro y soy fiel creyente de nuestros nadadores de mira yo soy dominicano como lo dije al principio y yo celebro la mayoría de Puerto Rico la mayoría de Guatemala la de Panamá la de México la de todo el mundo oye no importa el país que sea porque al final yo y Isma nos criamos o nos conocimos con una natación no sé cómo es ahora mismo porque tengo tiempo que no voy a dar una competencia pero era ahora es más bella ahora es más bella bueno tú estás nadando ya yo sé mira Luis tú has pensado ya que hablaste del profesionalismo de participar en la International Swimming League sí de hecho pues para ser honesto la verdad de que bueno la primera temporada fue la primera temporada la segunda temporada contacté nadie me contestó y esta segunda temporada de hecho la segunda temporada sí se me había ofrecido no se me había contactado yo contacté no se me contactó y luego se me contactó no sé si ustedes conocen al nadador Michael Andrews obviamente claro él me ofreció un puesto para una competencia me llamó por teléfono me ofreció un puesto para una competencia dicen que Michael dicen que Michael Andrews es un amor de persona yo no lo conozco una persona que también tiene mucho conocimiento de lo que es muy humilde y como te digo increíble que haya pensado en alguien de Guatemala verdad para estar en su equipo pero lamentablemente como yo pensé que no iba a formar parte del equipo yo estaba dando una clínica a chicos en Guatemala ese fin de semana y no podía echar camino de regreso a donde tenía que ir a no sé qué lugar verdad entonces le dije que lamentablemente no podía no estaba preparado para eso verdad y estaba no estaba en Estados Unidos entonces se acabó la temporada estas eran las últimas dos competencias y este año hice el draft pero lamentablemente tampoco me escogieron entonces eso fue ayer creo yo porque no sé yo pienso que sí estoy en el nivel pero pero así como dicen Dios sabe qué puertas le abre a cada uno y eso no se abrió pero pero también pienso que necesito un descanso mental después de juegos y esto era inmediatamente después de juegos entonces a lo mejor me va a salir mejor es más Michael Andrews no va a participar exactamente y ellos son dueños del equipo y no van a participar porque quieren un descanso mental que pienso que es importante mira con lo que dijiste se me acaba de erizar la piel ese descanso mental es muy muy importante claro yo quisiera saber verdad todos nosotros tuvimos un evento en algún momento de nuestra carrera él tuvo uno yo tuve el mío que nos puso nerviosos y yo te he visto en los Juegos Centroamericanos Mundiales Panamericanos y te he visto igual en lo mismo nunca te he visto frío frío él es un man frío en ese cuartito es un frío él está frío ahí yo lo he visto yo lo he visto si tú lo has visto yo estoy ahí saltando no sé qué y él frío sí yo soy bastante sí yo la verdad es que intento reducir mis pensamientos y mis emociones cuando compito es completamente serio verdad no me importa qué está haciendo cada quien o sea voy a lo que voy y eso me ha ayudado porque a veces he estado distraído lo he puesto frío aquí saltando pero eso a mí a personas le sirven a mí no me sirve pero cuál competencia te ha puesto nervioso yo creo que siempre me pongo un poquito nervioso para todas verdad yo creo que el nerviosismo es bueno pero no en la que tal vez mi nerviosismo se fue a ansiedad que a lo mejor no me afectó mira los primeros Juegos Olímpicos eso yo creo que yo lo que pensé antes de tirarme en Río fue no me importa si es Michael Phelps no me importa quién es el que diga que no se puso nervioso en su primera carrera de Juegos Olímpicos es un mentiroso porque eso es ahí es donde se pone real todo realmente ahí es donde es real entonces esa definitivamente estaba muy nervioso y frío o sea no te diste cuenta que estaba nervioso porque él estaba porque estaba tan frío así por eso por eso la hice porque yo nunca te he visto ni cuando presentas a los nadadores siempre hay una moriqueta o seña que uno hace y tú pasa saluda y si no saluda va bien serio por ahí yo digo pero ahí no hay perdona ¿verdad? ahí no hay corazón ahí no hay alma ¿qué es? y probablemente probablemente pero también es parte es que todo es un juego mental yo así lo veo o sea yo voy a ir a yo voy a ir a Tokio y primero Dios hacemos lo que queremos hacer haré un buen tiempo en la preliminar y probablemente haga un excelente tiempo pero yo voy a ver el tiempo y voy a hacer como que si es un tiempo normal ¿verdad? voy a salir de la piscina me voy a aflojar no voy a mostrar emociones cansancio nada porque viene la semifinal que es lo más difícil ¿verdad? si yo muestro que estoy súper contento por el tiempo que hice a lo mejor se van a dar cuenta que eso es probablemente lo más rápido que voy a nadar ¿verdad? o sea la competencia no solo es en el momento sino es en el vestidor como ¿verdad? o sea mi seriedad que pareciera como que si lo que hice no me costó aunque me haya costado ¿verdad? o sea es un juego mental entre todos los competidores mira otra cosa antes de la pandemia ¿cuántas veces tú estabas entrenando al día? nueve sesiones al día al día a la semana nueve sesiones a la semana y tres de perro nueve sesiones nueve sesiones hey Luis ¿todas sesiones en mariposa o saben adiós yo esto es esto es lo de la mariposa yo he sido algo que aunque no lo creas yo me muero en los entrenos en mariposa yo no puedo hacer mucho mariposa estoy de que yo nado 100 metros y se acabó o sea si hago mucha mucha mariposa a lo mejor empiezo a como que se destruye mi estilo como que en vez ya no voy para arriba sino voy para abajo en términos de de mi nivel entonces eso ha sido algo bastante clave con mis entrenadores que estuvieron aquí yo les comunico cómo me siento y les digo mira siento que mi mariposa ya está un poco demasiado fatigada no puedo hacer más no porque no me quiera cansar sino porque aquí ya estamos entrenando en un déficit y eso no me sirve a mí verdad o sea necesito entrenar en un plus todo el tiempo entonces entonces muchas veces yo diría que el 90% de las series de potencia por ejemplo hago mitad mariposa mitad libre verdad para no sobre esforzar porque la mariposa obviamente ustedes lo saben es un estilo muy desgastante verdad claro de lo más desgastante mira en marzo de este año tú tuviste el octavo mejor tiempo registrado ¿cómo tú te sentiste? no sé si lo supiste no sé si tus entrenadores te lo juntaron ni le importó esa vaina la verdad no sabía la verdad no sabía la verdad yo creo que tuve una corteza en noviembre y me fue bastante bien y tenía buen ranco así si lo supe en marzo la verdad no sabía pero pero yo creo que ahorita estoy un poco más alto pero la verdad es que no importa porque como te digo cuando esté en Tokio todas las personas que están en los ranks salvo que seas uno o dos que obviamente son los mejores mejores los que están en medio digamos del tercero al veintiavo eso no significa nada una vez estés en Tokio y estés a punto de tirarte te das cuenta rápidamente que eso no significa nada en ese momento es donde realmente cuenta lo que viene es bala lo que viene es bala en ese Tokio en ese 100 mariposas va a ser un evento muy difícil yo diría uno de los más difíciles de los juegos yo creo que uno de los más bonitos también yo creo que es muy esperado si si es un evento el problema de la mariposa es la evolución verdad yo te puedo garantizar ahorita casi que el tiempo que ganó medalla de plata hace 5 años verdad no va a ser final estos juegos es así de rápida la evolución verdad entonces a lo mejor por ejemplo hacer un 21 bajo en 50 libras es mucho más difícil verdad pero no hay tantas personas no hay 10 personas que hacen 21-3 verdad aquí es probablemente no pases a final si no haces 50 segundos así de difícil va a ser y hace 5 años solo una persona esos 50 y 51-20 y algo fue segundo lugar es muchísima es mucha evolución mucha evolución mira hablando de Tokio hemos hablado de todo pero cuáles son tus expectativas verdad si nos puedes hablar de tus expectativas si no quieres comentar también no pasa nada yo siempre digo que mis metas finales yo no las comparto pero están las expectativas verdad mira yo te voy a decir obviamente yo tengo mis no es que me haga una presión pero tengo mis expectativas personales verdad de lo que lo que yo quiero lograr pero pase lo que pase te puedo decir ahorita verdad por todo lo que he pasado en los últimos dos años de que no importa lo que haga voy a estar bastante orgulloso del esfuerzo que he hecho más que en cualquier competencia más que el esfuerzo que hice en Panamericanos más que el esfuerzo que hice haberme mudado a Estados Unidos y clasificar a los Juegos Olímpicos estos Juegos han sido unos Juegos muy 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 difíciles verdad para entrenar personalmente emocionalmente psicológicamente físicamente todo o sea verdad entonces yo voy a dar lo que tengo verdad y tengo mis metas de las que no hablo verdad y estoy seguro que las puedo alcanzar pero pase lo que pase verdad es estoy bastante contento con realmente el esfuerzo que he hecho para llegar a este punto verdad wow es verdad me has dejado impresionado no tengo palabras de verdad para esta oportunidad de esta entrevista contigo Isma si tienes más preguntas para Luis no yo estoy aquí erizado hermano yo estoy aquí erizado yo 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 en verdad sé yo en verdad sé que toda Centroamérica y Alicia mi hija estamos por por ti hermano estamos 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 por ti tenemos tenemos independientemente como dices tú de lo que pase en la Olimpiada porque pueden pasar muchas cosas muchas cosas sí claro estamos muy muy orgullosos de ti de tenerte en Centroamérica gracias 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 y por eso yo siempre trato de mandar tus mensajitos yo sé que tú no eres un tipo de redes sociales siempre trato de mandar tu mensajito para ver cómo estás si puede hacer una entrevista si puede apoyarme con algo porque para mí eres el mejor gracias gracias Ismael y como tú dices sí como tú dices en los juegos puede pasar cualquier cosa pero pero es pero es también gente como tú y gente como yo en Centroamérica verdad es el es el legado verdad es esa chicos en Centroamérica crecen ahora y digamos que quieren nadar o 50 libres 50 mariposas en cualquier evento de sprint y dicen en Panamá bueno que es que conoce Ismael verdad o en mi caso va a ser bueno que conoce Luis verdad de la mariposa porque yo al menos yo personalmente cuando cuando yo crecí en Guatemala no teníamos ni un medallista olímpico de ningún deporte verdad de un par de nadadores olímpicos de natación entonces yo no tenía eso verdad yo no tenía esa esa aspiración de algún día llegar llegar a eso entonces yo creo que nos ha tocado verdad a muchos atletas centroamericanos como que forjar ese camino verdad y así es difícil es difícil pero pero como tú dices me alegro por te agradezco y me alegro que yo sé de que esto obviamente la carrera ni siquiera ha empezado pero de cierta manera verdad el legado está escrito ya pasa lo que pasa verdad entonces eso eso es bastante especial no y lo peor es que yo te vi como un niño como de 15 y cometimos una vez me acuerdo cuando era chiquitito todavía no había crecido todavía entonces ver en lo que te has convertido para mí o sea gracias a Dios vi en lo que te has convertido y estoy muy muy nuevamente muy orgulloso de ti y sé que vas a lograr muchas cosas más y sé que ahora con este con este proyecto que viene que creo que va a ser muy bueno yo me lo imaginé de la cabeza y a mí me gustaría que lo compartieras conmigo porque creo que que creo que somos de la misma sintonía aunque nacimos en diferentes etapas de la natación centroamericana y el Caribe que creo que es la natación más olvidada en cierto modo la de centroamericana más que el Caribe el Caribe ha salido muy 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 bueno sí pero es que de nosotros ha salido muy poco pero ustedes han sobresalido bastante porque cuando tú nadaba yo me tenía que encontrar contigo con un par de mexicanos con Roy Barahona con había un par de personas o sea no te crees que era fácil no es que nunca es fácil nunca es fácil nunca es fácil y y y yo creo que 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 vamos a seguir escuchando de Luis Martínez ¿no? yo creo que sí sí definitivamente yo creo que después de la después de de Tokyo cuando después de mis vacaciones que me voy a tomar y eso nos podemos sentar y podemos discutir ¿verdad? pase lo que haya pasado sea muy bueno sea solo bueno malo o re malo ¿verdad? ¿verdad? o sea sentarnos y discutir que aprendí que no aprendí ese tipo de cosas porque también se puede aprender de eso ¿verdad? o sea que tenemos tenemos otra entrevista después de que pasa en los juegos de eso que pasa en los juegos esperamos un tiempo que logre pensar lo que pasó y platicamos o puede ser sentado en un restaurante no tiene que ser grabada también íntimo esto puede ser un poco más íntimo tú tienes algo más no yo tampoco yo igual que te invito a Panamá yo te invito a República Dominicana yo sí quisiera que los nadadores de este país conocieran tu historia vieran que un nadador de raíces de Guatemala pudo llegar lejos pudo llegar lejos y que todos tenemos la misma posibilidad exactamente puedes venir cuando quiera Isma es mi socio yo lo tengo primero en mi casa acá no no pues allá vamos yo tengo aquí para Panamá yo tengo aquí para Panamá también y cuadramos a ver en la misma fecha gracias Luis ¿quieres darle algún mensaje a alguien o a las personas a los que nos van a ver en nuestro canal claro definitivamente sí para terminar yo sé que ustedes tienen bastantes chicos detrás de ustedes que siguen atletas de Centroamérica como lo soy yo y nada más quería agradecerles y que sepan que a pesar de que yo hago esto por mi país y por mi persona yo sé que llevo esa responsabilidad de representar a una región como la nuestra y que sepan que en eso no se me olvida y yo cuando me levanto en las mañanas a entrenar sé que tengo esa responsabilidad entonces sé quiero que sepan que cuando compita voy a dar todo lo que tengo y di todo lo que tuve este último año entonces solo quería agradecerles por eso y que son parte de mi motivación a seguir adelante wow wow señores ya lo saben sigan a Luis en todas sus redes sociales ah sí no pero eso también lo vamos a poner ahí para que lo sigan porque él no pone muchas cosas en sus redes sí pero 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 si le pueden escribir él verá cuando les contesta no piensen no piensen que eres así no se desesperen perdón yo no soy de redes yo por mi facebook no comparto lo que hago en el entrenamiento tiempos nada eso me lo guardo a mi persona pero si leo un mensaje sí lo contesto ¿verdad? si lo leo wow bueno Luis mucho 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 éxito sigue con tu plan gracias y mucho más éxito y Centroamérica está Centroamérica el Caribe y el mundo está contigo todo el mundo tiene los ojos en ti y disfrútalo yo siempre digo disfrútalo y yo sé que yo sé que vas a hacer lo mejor de ti porque porque siempre es así en tu persona gracias gracias estoy seguro que sí y primero Dios todo sale bien dale hermano muchas gracias cuídate mucho y sigue con tu plan nos vemos así que ya lo sabes nos vemos chau